Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar una ensalada de col con zanahoria que es muy práctica y nos sirve para acompañar algunos de nuestros platillos favoritos. Un pollo frito, alguna carne asada, bistec, simplemente una carne adobada. Ya es con lo que ustedes quieran acompañar esta ensalada. Es muy práctica, se ven varios ingredientes, pero realmente son ingredientes que tenemos en casa. Entonces quédense a ver el canal, espero que les guste la receta. Y si les gusta mi ensalada, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. La ensalada que voy a preparar es poca. Tengo aquí un cuarto de una col, no está muy grande. Puse dos zanahorias, estaban al doble de esta. Dejé este pedacito para que vean cómo va rallado el col y la zanahoria. Sal al gusto. Ocupamos la mitad de un vasito de yogur natural, del que quieran. Tres cucharadas de mayonesa con limón. Es media cucharada cafetera de mostaza, una pizca de pimienta, ya sea blanca o pimienta negra. Yo le voy a agregar blanca. Es cucharada y media de vinagre blanco o de manzana, del que tengan en su casa. Y es media cucharada cafetera de azúcar. Y es todo lo que vamos a necesitar. Como ven, el col ya lo tengo aquí lavado, desinfectado, ya está rallado. Está finamente, quedó unos pedacitos chiquitos. Si no tiene un rallador, entonces con un cuchillo filoso le van a dar con mucha paciencia estarlo rebanando la col y la zanahoria. Entonces me hizo falta dañar este pedacito. La guardé para que vieran que no tiene nada de chiste. Y así el col también lo pueden rebanar con este. Y es más rápido. Ya cuando nos quede esta orillita, lo vamos a dejar, no nos vayamos a cortar con el rallador. Pues ya está lista la zanahoria. Y ahora vamos a hacer el... Vamos a mezclar los demás ingredientes para hacer nuestra ensalada. Vamos a empezar a agregar los ingredientes que tenemos aquí. Todo vamos a agregar. El yogur, la mayonesa y la mostaza. Vamos a... Para mezclar todo y que en la ensalada quede todo bien mezclado. Porque si se la agregamos encima no van a integrarse la mayonesa, el yogur y todo lo que tenemos. Y esto va a hacer que quede homogénea y se va a mezclar perfectamente con la col y la zanahoria. Vamos a agregarle también la azúcar. La pimienta blanca. El vinagre. Y recuerden que la sal es al gusto. Voy a agregar sal. Voy a utilizar sal molida. Para que no nos vayan a salir unos granos enteros. Con eso es suficiente. No es una ensalada que quede demasiado con sabor a sal. Vamos a agregar primero la col. Y la zanahoria le vamos a ir midiendo. Que no quede demasiada zanahoria porque es... El col es el que lleva más. Zanahoria es acompañamiento para esta ensalada. Y no lleva tanta. Pero pues las cantidades de la zanahoria o del col, pues es difícil porque son de diferentes tamaños. Vamos a mezclarle un poco de zanahoria. A ver qué tal queda. Si de color queda perfecta. Le voy a agregar otro poquito. Pero lo que pueden hacer ustedes es ir pelando probablemente de una zanahoria, rayarla y agregarle al col. Y ustedes van a ir checando qué tal va quedando de color. Que se vea bonita la ensalada. Y para que quede muy rica. Pues esta ensalada ya está lista. Pues quedó lista esta ensalada de col y zanahoria. Espero que la preparen y la acompañen con un rico pollo frito. Esta está deliciosa. Se la recomiendo. Recuerden, si no se han suscribido a mi canal, háganlo. Se los voy a agradecer mucho. Compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y los espero en la próxima receta. Muchas gracias por haberme acompañado.